Saluden, 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 estamos en vivo para toda la gente que nos está viendo Hoy se baila y se disfruta con corazón serrano ¡Eso es! ¡Ey, ey! Así disfruta, tumbes, bailalo En mi vida, 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 en mi vida No hay transmisión, déjalo ahí nomás. No se escucha. No se escucha. Se lo disfruta. Qué lindo Tumbes. Todo el mundo levanten los brazos. La mano arriba. Arriba. Arriba, Tumbes. Tengo mucho más. Y me agregas. Tengo mucho más. No tanto gel. Está me lo manejo. Te lo generas. Todas esas cosas. Tengo una calor. Te lo diré. Tengo una calor. ¿Sabes qué? Si te veo por ahí, ya hay algún hombre, me acuerdo. ¿Para qué? ¿Cómo la baila tú ves? ¿Y todo el mundo comiendo a él? ¡Sacuden! 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 ¡Pedea! ¡Eso es! ¡Sacuden! ¡Sacuden! ¡Pedea! ¡Pedea! ¡Eso es! ¡Sacuden! ¡Pedea! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ey! ¡Ey! Levanta la manito con la mano para arriba Más arriba, levanta la manito Más arriba, levanta la manito Más arriba, arriba Y tumbes una bulla Más suerte, más suerte Tumbes una bulla ¿Dónde están los hinchas de Corazón Serrano? Levanten la mano, los hinchas de Corazón Serrano Yo quiero que todos digan fuerte Todos, 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 eh Así es Corazón 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 Tú ves una bulla Dios mío, tú ves